Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando Eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Vete olvidando Vete olvidando Vete olvidando